¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! La magia me llama. La magia me llama. La magia me llama. ¿Aún siguen hablando de mí en la Academia? Destrucción enemigo. Asesinato doble enemigo. Exactamente. La magia me llama. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Vuestro inhibidor es tu mejor habilidad. Estás excavando durante 20 años. No he hecho más que llegar a la nube. Exactamente. ¡Cállate! ¡Muerto un enemigo! ¡Asesinado doble! ¡Asesinado doble enemigo! ¡Aniquilado! ¡Suscríbete! 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 ¡Para ésta muere! ¡Nasiado! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Tu equipo ha destruido una torreta Se acabó No Gracias por ver el video Colem Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y